¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Hoy, nuevo vídeo, pero este vídeo, para los fans de Prince of Persia os va a flipar, os va a encantar, os va a poner los pezones para rayar cristales. Porque hoy vamos a traer un gameplay por el 33 aniversario de Prince of Persia, del Prince of Persia clásico, el primero, el del 89, el primero que se hizo. O sea, me voy a ver rabia, porque este Prince of Persia era difícil de cojones, pero vamos a intentar pasarnos uno o dos nivelillos en este día de hoy. Así que una suscripción y un me gusta para seguir haciéndome inmortal, que no pare la fiesta de seis mortas. Así que vamos con el vídeo directamente. Lo estoy escuchando, ¿no? ¡Está muy alto! ¡Está muy alto! Pues bueno chavales, ya estamos aquí en el Prince of Persia, o sea, los soniditos de... ¿Los soniditos? Ahí, 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 ahí. Vale, vamos a intentar pasarnos el primer nivel, que el primer nivel era, vamos, yo me acuerdo que este juego me lo jugaba de enano, o sea... Tenía un ordenador de tele de cubo, y yo me lo jugaba. Y el primer nivel, o sea, casi que me lo sé de memoria, también, no os voy a engañar, he practicado un poquito para que... Para recordar un poquito cómo iba la cosa. El primer nivel, básicamente, era coger la espada y pasarte el primer nivel, bastante fácil, y ya luego era más chunguete. La putada que tenía este juego, que solo tenía una hora para pasártelo. Da igual las veces que muriera, esto es el rollo, solo tenía una hora. A ver, nos bajamos aquí. ¿El contexto? Pues el Thurtown tiene a la princesa en el castillo rastal y tienes que salvarla. Y en una hora, pues... Tienes que intentar hacerlo. Vale, bien. Estamos yendo fluido. Esperamos a ver si no tengo la primera caída. A ver, aquí hay que pillar carrerilla y saltar. Chuparla. Vale, y abajo está la espada. Lo bueno es que le han hecho, porque he visto al descargármelo por la Microsoft Store, que está gratis, por si queréis jugarlo vosotros también. Ya tenemos la espada. Está gratis y... Tienes niveles hechos por los fun... ¿Esto qué es? Por aquí no he bajado yo. Estoy modo exploring. Vale, si pasas por los pinchos yo me acuerdo que esto era de esta manera. Eh, what? Esto está un poco aquí por la cara, ¿no? Porque es que nada. Vale, seguimos para adelante. También os iba a decir, si queréis, ahora mismo, todas las tardes estoy en Twitch, sobre las 4 de la tarde. Estoy ahora mismo jugando a FIFA, que es lo que me tiene ahora enganchadillo. Pero, os iba a decir que si queréis, dejármelo por aquí, por los comentarios, los que os gustaría verme pasarme el juego entero en Twitch, por ejemplo. Así que, si os apetece y queréis, pues yo por mí, de putimadre. Así que, me lo podéis ir diciendo por los comentarios. Y yo leeré, yo diré, pues venga, me lo voy a pasar por Twitch esto con vosotros. Vale. Nos vamos a pasar primero a, vamos, sin morir. Sarta perro. Vale. Ah, no, espérate, que ahora viene la peleita. Que las peleitas aquí, tienen lo suyo. Hello. Yo me esperaba siempre así. Ala. Y he chupado. Le damos con la puntita de la espada y aquí esto era aquí. Vale. Y así, chavales, era el primer espíritu de Persia. O sea... La musiquita. Demasiada infancia hay aquí. Demasiada. Que dirá, ¿esto es del 89, infancia? Hermano, era del 89 y yo lo jugaba en un ordenado oscuro en el 2000 y pico. Pero bueno. Level 2. Vamos a intentar el level 2 hasta que muramos. He caído. A ver, esto... Vamos a subirnos por aquí. ¿No te acerques? Acércate, burro. Vale, vale, vale. Estaba tocando las paullillas. No, no sabía yo como cosas. A ver. ¿Por aquí abajo había algo? Vamos a comprobarlo. No. Vamos para arriba. No, no queremos problemas ahí. Me acuerdo que en uno de los niveles... Pasabas por un espejo y tenías que luchar como con tu copia o algo. Pero eso era mucho más adelante. ¿Vale? Las pociones. Las pociones no puedes tomar más de las vidas que tienes. Lo que sí puedes tomar es las pociones grandes para aumentarte. Uno, la vida. No. Uff. Vale. Subimos. Anda. Hello. Toma. Toma. Que no me gana. Luego va a llegar a... Un jefe por la cara. Me va a pegar dos o tres espadazos y me va a reventar la cara. Vale. Aquí, despacito. Bajamos. A chuparla. Hermano. Me lo estoy haciendo todo el tirón. Tío. Lo que no sepa que eran las pociones azules. Quien no sepa lo que eran, tío. Ya las probaremos. Si juego en directo en Twitch, ya las probaremos. Que tendremos ahí mucho más tiempo. Hijo puta. Os lo he dicho. Llegar a uno y de tres espadazos me matará. Pues bueno. Voy a dejar el gameplay por aquí. Después de que me han matado ya. Pues bueno, chavales. Espero que haya gustado el volver a tantos años atrás. Después de que Prince of Persia naciera en el 89. Con este juego. Que estaba todo hecho con animaciones reales. No sé si se llamaba Rotoscopia. Y se nota que está hecho unas animaciones encima de otras. Y el control no era tan bueno. Pero aún así. Este juego, vamos. A mí me recuerda. Vamos a meter muy buenos recuerdos de cuando yo estaba con el ordenador de culo. O sea, ese de culo. Y la torre blanca aquí. Y... Madre mía. Yo era aquí. Intentando pasarme el juego. ¡Ah! Que le he dado sin querer a un botón que no debería de darle. Ah, bueno. Volvemos aquí. Si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta. Y si le dais mucho apoyo y a los comentarios me dais mucho por culo. Lo haré en Twitch. Me lo intentaré pasar entero en Twitch. Así que quiero ver ahí bastante apoyo. Unos... Yo qué sé. ¿30? No. 50 me gusta. Porque pasarte este juego entero es muy difícil. O sea... No es... No es fácil. O sea, los juegos de antes eran muchísimo más difíciles. Así que... Nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Y... Adiós. ¡No es fácil! ¡No es fácil!